...lógica de la coeficiencia en una entidad pública. Y los ejes estratégicos del sector ambiente, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva que presento, son realmente ambiciosos y derivan justamente de la Política Nacional del Ambiente y del Plan Nacional de Acción Ambiental. Hay un primer eje de política que tiene que ver justamente con el tema de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, y en esto miren ustedes la cantidad de materias que le corresponde ver de una u otra manera al Ministerio. Diversidad biológica, para lo cual existe una Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Recursos genéticos, que es un elemento importantísimo para el país. El Perú forma parte de una decisión andina de acceso a los recursos genéticos y hay un reglamento sobre acceso a los recursos genéticos que está siendo modificado, porque en este tema de los recursos genéticos hay una sensibilidad. No puede ser la norma tan estricta que limite la investigación, ni tan laxa que haga que se pierdan los recursos genéticos y que terminen siendo investigados y patentados en terceros países. Hay temas como el de la bioseguridad, y ahí uno de los temas que les voy a mencionar más adelante es cuál es el estado del reglamento de la ley de moratoria a los organismos genéticamente modificados, o OVM. También está todo el tema de aprovechamiento de los recursos naturales, sobre el cual es una de las materias hoy día fundamental. Está el tema de minería y energía, tema en el cual, obviamente, dado que la conflictividad está muy fuertemente concentrada en el tema minero, va a ser materia de esta presentación. Está el tema de los bosques, y aquí es un tema interesante, porque el sector ambiente no es un sector directamente competente en la materia forestal. Eso le corresponde a la erección forestal y de fauna silvestre del Ministerio de Agricultura, pero, sin embargo, nosotros como sector ambiente tenemos una serie de iniciativas, y la más importante es el programa de conservación de bosques como estrategia para la mitigación del cambio climático, que nos permite tomar una serie de acciones vinculadas a temas como servicios ambientales, y las iniciativas RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Un tema al cual tenemos que prestarle más atención, muy desatendido en el Perú, es el de ecosistemas marino-costeros. Hasta hace muy poco tiempo, el único ecosistema protegido en áreas marino-costeras eran Paracas, pero luego se creó la Reserva Nacional de Islas y Puntas Guaneras, sobre lo cual el Ministerio tiene todavía mucho que aportar. Está el tema de cuenca, aguas y suelos, mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible en la Amazonía y ordenamiento territorial. En el eje de calidad, tenemos todas las cuestiones vinculadas a calidad del agua y del aire, residuos sólidos y calidad de vida en ambientes urbanos, en el de gobernanza, el tema de la institucionalidad, y en el eje de política 4, el tema de los compromisos internacionales, que son fundamentales para este Ministerio. Y cuando pensamos en con qué estructura enfrentamos esta agenda, que es de por sí una agenda ambiciosa, uno tiene que darse cuenta de lo que constituye la estructura funcional del Ministerio del Ambiente, que es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tenemos un órgano adscrito, que es el CERNAMP, que está presente su jefe, y este, a su vez, es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, sistema que posee más del 15% del territorio protegido bajo alguna forma de área protegida pública, sin perjuicio de otras formas de protección privadas, como por ejemplo son las áreas de conservación privada o las áreas de conservación regional. A su vez, adscrito a este sector, está el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, algo en cuya fortaleza le quiero pedir mucho respaldo al Congreso de la República, y en especial a esta comisión, porque si hay algo que reclama el ciudadano es justamente fortalecer la fiscalización. Creo que el ciudadano aprecia que aquello más débil en materia ambiental es la capacidad de fiscalizar buenos comportamientos ambientales y sancionar malos comportamientos, pero a su vez incentivar a aquellos que lo hacen bien. Porque cuando hablamos de fiscalización, no solamente hay que pensar que hay que sancionar el mal comportamiento, sino a su vez incentivar a aquel que tenga buenas conductas ambientales. Un tercer elemento en el cual el ente rector y administrador del sistema es el Ministerio del Ambiente de manera directa es el sistema de evaluación del impacto ambiental. Tema sobre el cual creo que abundaría al señalar que tenemos que mirar la manera de reorganizar el sistema a fin de eliminar aquellos elementos que llevan al ciudadano a desconfiar del mismo. Nos damos cuenta que gran parte del problema de la conflictividad se da por la desconfianza que existen sobre los instrumentos de gestión ambiental, en especial el estudio de impacto ambiental, y además porque se considera que en algunos casos las autoridades pueden estar actuando como juez y parte al ser quienes aprueban los estudios, pero a su vez quienes promueven la actividad. Entonces ese es un elemento central. Está el Sistema Nacional de Información Ambiental, que tiene que ser profundizado en sus contenidos. Ya existe una serie de contenidos del Sistema Nacional de Información Ambiental, pero no es suficiente la información que se posee en este, y el Ministerio del Ambiente tiene que liderar fuertemente el fortalecimiento del sistema de información. Y había dejado o obviado el primero, porque probablemente pocos reconocen aún que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es a su vez parte, y este a su vez parte del primero, del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Entonces hay un directorio que tiene que ser formado al interior de la Autoridad Nacional del Agua, en donde el Ministerio del Ambiente tiene un rol fundamental, y consideramos que también tenemos que tener una mayor presencia en el tema de los recursos hídricos, como Ministerio del Ambiente y como parte de este Sistema de Recursos Hídricos. Consideremos, por otro lado, que esta gestión en esta estructura funcional no solamente se da a nivel del Gobierno Nacional, sino también en los gobiernos regionales, que tienen distinto nivel de avance en sus estructuras ambientales y a nivel de los gobiernos locales. Y, terminando esta parte, que es la introductoria para ya entrar al tema de la Agenda, lo que es fundamental señalar es que, a su vez, al Ministerio del Ambiente y al Sector Ambiental le corresponde manejar una serie de herramientas e instrumentos que son aquellos que justamente permiten materializar o poner en práctica la Política Nacional del Ambiente. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, en primer lugar, a los planes, estrategias y programas. Creo que en el Perú a veces adolecemos de un gran mal. Hacemos planes y luego no verificamos que se ejecuten. Y parte de la misión de este Ministerio es hacer que los planes se ejecuten. Y aún cuando los planes puedan haber sido elaborados por mis antecesores, vamos a hacer todos los esfuerzos para que estos planes sean puestos en marcha. Y por eso, en las carpetas que les ha alcanzado, señor Presidente, a usted y a los congresistas de la Comisión, ustedes pueden ver que está la Política Nacional del Ambiente y el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y este sector, en los próximos días, yo espero que en no más de una o dos semanas, va a prepublicar la siguiente herramienta, que además su análisis fue iniciado por Ricardo Guise, que es mi antecesor, que es la Agenda Nacional de Acción Ambiental. Es decir, bajamos de la política al plan y a la agenda, que es una agenda bastante más concreta de los pasos que se van a seguir. Obviamente, las primeras personas que van a recibir ese documento son ustedes como congresistas de esta comisión, que está vinculada a la tarea del sector ambiental. Pero no son esos los únicos planes. Hay planes en muchas otras áreas que corresponden al Ministerio. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene un plan de adaptación y un plan de mitigación al cambio climático. Además, tiene la primera y segunda comunicación nacional sobre cambio climático, que incorpora una serie de herramientas a ser ejecutadas. Hay que tener en cuenta que ya el mundo, y en especial nos interesa el tema peruano, sufre las consecuencias del cambio climático como fenómeno planetario, y tenemos que especialmente dedicar nuestros esfuerzos a los planes de adaptación. El Perú es un país altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático y por ello necesitamos fortalecer la capacidad que tienen las personas y los ciudadanos de adaptarse a estas consecuencias. La adaptación es para el Ministerio del Ambiente el elemento central. Hay a su vez cuestiones vinculadas a las normas de calidad ambiental. No todos los sectores han cumplido con dictar sus límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental, y vamos a ver más adelante que el día sábado hemos dictado una directiva como Ministerio del Ambiente orientada a que los sectores cumplan con poner al día sus regulaciones ambientales. No podemos en el país estar con sectores que no tienen actualizados sus límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental, y es una función del Ministerio hacerlo. Además, hay temas tan centrales que aún cuando no corresponden a este sector, nosotros le damos seguimiento porque justamente un órgano de promoción de esto es el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, en el cual el Ministro del Ambiente es presidente del Consejo Directivo, que es el tema de los pasivos ambientales. En el Perú hay un inventario muy grande de pasivos ambientales y tenemos que encontrar el mecanismo que permita recuperarlos, porque el gran problema con los pasivos ambientales no es aquellos pasivos que pueden tener un titular identificado. El problema es de aquellos pasivos cuyo titular ya se liquidó, ya desapareció como empresa y ya no es identificable, en cuyo caso corresponde al Estado mirar la manera como ese pasivo ambiental puede ser manejado. Entonces necesitamos generar mecanismos creativos para poder financiar estas actividades. Está el tema de la fiscalización, a la cual ya me referí, el tema de la evaluación ambiental estratégica, que es un elemento central en gestión ambiental preventiva, el tema del ordenamiento territorial y el tema de la participación ciudadana. Pero no quiero extenderme mucho y quiero entrar a lo que es en sí la propuesta de metas y objetivos para esta gestión planteada del año 2012 al año 2017.